a ver este es el pinche plástico haz de cuenta que esta la moneda a peso se lo vas a pegar aqui a ver se lo vas a pegar aqui aqui se lo vas a pegar y vas a hacer lo mismo con el otro a ver mira aqui esta la pegas ahi la pegas ahi y haz de cuenta que este es el otro y le pegas aqui igual ahi asi lo vas uniendo pero ahi asi como el lunes tiene que quedar igual que esta de curvo asi te vas guiando te recomendaría que sacaras dos copias para que hicieras esto por decir ya recortaste esto ahora aqui pones esto y para que esta guiando vas pegando la moneda ya que la tienes pegada pegas el otro pedazo de plastico que es este osea este que recorta este mas chico se lo pegas aqui y te fijas que vaya quedando igual al nivel de la de esta esta mas grande porque todavia no lo recorto bien pero despues de ahi le pegas la otra moneda la que va hasta el ultimo igual se la pegas ahi asi como este espero que te sirva